No hay forma de grabarlo en la memoria de tu hermanito, ¿no? De la cabecita a la cola, su bebé mide 6 centímetros, tiene 12 semanas, 4 días. ¿No hay fotos? ¿No hay fotos? ¿No imprime? ¿Ya no? ¿Ya no? ¿Ya no? ¿Se lo miras? ¿Se lo miras? ¿Sí? ¿Cuánto es el pecho? ¿No? ¿Qué es la trafica que se desconecta aquí? ¡Pamá! ¿Está bien formadito? Ya está bien formadito. ¿Se muere? Sí. Corazón todo se muere. No. Nada, ¿no? ¿Có que se abre? Se abre y se abre. Sí, se abre. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso, mamá y hermanito? Sí. ¿Qué es eso, mamá y hermanito? Sí. ¿Qué? 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¿Sabes que yo estoy bien? Sí, tú también. ¿No es el colorioso? ¿No es el colorioso? Ajá. No sé ni. ¡Oy! ¿Esto es el colorioso? Sí. ¡Gracias! ¿No? ¿Cuánto? 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 Mamá, en ese hueco yo no quiero mamá. Mamá, en ese hueco yo no quiero mamá. Mamá, en ese hueco yo no quiero. ¿Qué es lo que?